Este domingo, 30 de abril, la artista visual Valentina Deidbison ha sido premiada con el primer lugar de la competencia de cortometrajes en el Festival de Cine y Cultura Rucapillan, con su animación La Princesa y el Guisante. Como MIM, felicitamos al artista que actualmente se desempeña como mediadora del área de educación del museo. Hola, mi nombre es Valentina y soy la directora de La Princesa y el Guisante, el cortometraje que ha premiado el Festival Rucapillan. Agradezco muchísimo este reconocimiento ya que es un cortometraje que visibiliza los trastornos y desórdenes alimenticios y es una temática que no se habla lo suficiente en este país y que requiere más visibilidad. También agradezco al Museo Interactivo Mirador por la difusión de esta noticia ya que los artistas nacionales necesitamos mucho más plataformas e instancias para poder mostrar nuestro trabajo. Gracias por ver el video.